Desde hace dos meses en la intercepción de las calles Bustamante y Arteaga, una tapa de la red subterránea de una compañía de telefonía fija se encuentra en mal estado, lo que ha ocasionado que la ciudadanía, para evitar que un vehículo transeúnte caigan en la misma, han colocado de manera temporal señalamientos a fin de evitar un accidente. Esta tapa en mal estado afecta la circulación de la calle, aunado de que camiones del transporte público circulan por la misma, por lo cual los transportistas exhortaron a las autoridades correspondientes a intervenir ante esta situación a fin de prevenir algún accidente. Pues más que nada no nos deja pasar, porque ya no puede pasar otro carro y luego se hace el tráfico. La verdad pues es un peligro para todos los peatonales y nosotros también, porque pues mire, una llanta ahí, ¿verdad? Está mal, ¿no? ¿verdad? Es punto de opinión. La suspensión se friega, ¿no? Y es necesario estarle invirtiendo a cada rato en todo lo que es llantas, amortiguadores y todo eso. Eso es lo básico, ¿no? Lo que se afecta cada día. Y no es el único, son varios los baches, ¿no? Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.